Yo, yo, yo El invierno no me llega al corazón Locuras de un estratega con sazón Toda la entrega por pasión Real 70 fue mi escuela con razón Escucha, de día y de noche De alcohol y musas Había derroche, parecias muchas Todavía y desde entonces Continúa la lucha Me alejé del sistema y sus títulos Mi círculo me llamó ridículo Por supuesto el tiempo cambió esto Unos dijeron maestro Yo sigo siendo el discípulo Desde Barrera oíste Pa' cada evento dos horas en carretera Es triste Pa' regresar tres mamas la borrachera Viste Rendirse Es algo que ni siquiera existe Crecí hip hop, no me entretuve No hubo un zig zag, mi rap y paz mantuve Ni para atrás ni me detuve Estuve en casa de muchos, a casi todos en la mía Tuve, los llevé a las nubes cuando pude Sin nubes, virtudes que obtuve cuando anduve Por sus latitudes, entre sus multitudes No lo duden Y hopper dice y sabe a dónde acude Yo, los pies al suelo Las manos dispuestas a ayudar Siempre el rapero Hermano, no importa el lugar Partí de cero a jugar y conocí a buenos Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Lejos Allí donde los consejo y menos tiempo en el espejo Allí donde no me quejo Muestro mi talento y dejo Lo mejor de mí mientras me hago viejo Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Aprendí primero a rapear y me fui sin freno Aprendí primero a rapear y me fui sin freno